Vaya caso el de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, el cuau se habría reunido con jefes del narcotráfico al inicio de su gobierno allá en Morelos. Los diarios de la organización editorial mexicana Los Soles publican un reportaje en donde afirman que el 1 de octubre de 2018, en su toma de protesta como gobernador de Morelos, el pesista Cuauhtémoc Blanco dijo que iba a defender a la entidad como defendió la camiseta de la selección mexicana de fútbol. Y esta fotografía que ve en pantalla es la que aseguran es muestra de que le ha fallado a ese compromiso. Todo parece indicar que recibió en su casa de Cuernavaca, en la zona residencial de Tabachines, a estos tres líderes, presuntos líderes de grupos criminales que operan en ese estado. En la imagen se observa al entonces líder del cártel Guerreros Unidos, Irving Eduardo Solano Vera, el profe y el gato. A su lado aparece el líder del grupo criminal Comando Tlahuica o los Tlahuicas, Homero Figueroa Mesa, la tripa. Luego se observa a Cuauhtémoc Blanco y en el extremo derecho de la fotografía aparece el líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación, en Morelos, Raimundo Isidro Castro Santiago El Rai. El 6 de noviembre de 2019 elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en el municipio de Huastepec a la presunta cabecilla del grupo criminal Guerreros Unidos, Esther Yadira Huitrón Vásquez, conocida como Rosario Herrera, la patrona y la jefa. Y entre los objetos que le fueron decomisados estaba su teléfono celular. En el aparato fueron encontradas fotografías presuntamente tomadas a finales de enero o principios de febrero de 2019. En esta, esta fotografía en la que aparece Cuauhtémoc Blanco y tres líderes de grupos criminales del Estado. ¿Y qué dice Cuauhtémoc Blanco? Dice que ni se acuerda. O sea, pues no hagamos tanto pinche escándalo. De todos modos, ni se acuerda Cuauhtémoc Blanco. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, minimizó haberse tomado una fotografía con tres presuntos líderes del narcotráfico en aquel Estado porque dijo, se ha tomado muchas con distintas personas desde que era futbolista y no dudó de que saldrán más. Por el contrario, afirmó que esto se trata de un nuevo golpe en su contra por parte de narcopolíticos. Señaló que ya entregó información a la Fiscalía General de la República para comprobar que es una treta de políticos vinculados al narcotráfico para afectar su imagen. Cito. Entonces, esto ya no está en mis manos, ya no está en mi cancha. Si tuviéramos en Morelos un fiscal con el que podríamos trabajar, con mucho gusto trabajaríamos de la mano. Pero nunca va a pasar, dijo. Me saco fotos con todo el mundo, no le voy a negar la foto a nadie y a lo mejor saldrán más. No me acuerdo de tantas fotos que me tomo, no sé. Entonces, bienvenido otra vez el año con estos trancasos. Me tomo muchísimas fotos y no les voy a preguntar, oye, ¿a qué te dedicas? Imagínense que le pregunte a cada persona, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas? Me he fotografiado muchísimo y en discotecas, bares igual. Me he tomado fotos cuando era futbolista. Entonces, externó, levantó los hombros y dijo, no me acuerdo. Así lo dijo Cuauhtémoc Blanco, ni me acuerdo sobre esta fotografía que creo que debería de llevar a las autoridades a una investigación profunda. Porque, pues, salvo lo que usted diga, pues no se puede quedar con un ni me acuerdo. Así sea, Cuauhtémoc Blanco, ídolo de las multitudes, exfutbolista, como futbolista genio, genio y figura, como político, eso ya es otra cosa.